Te siento y te abierto Te abro y te cierro Te advierto, despierto Te miento Te evades, te espero Te adhiero a mi cuerpo Te escapas, te dejo Te quiero y te temo Te apreso, no arriesgo Te abro y te cierro Te beso al pretexto Voy lento Salimos ilesos Me espero y regreso Te di y me arrepiento Te quiero y te temo Te tengo y te quemo Te vivo y te siento Me pruebo y te quedo Te bebo y te bebo Te siento y te abierto Te abro y te cierro Te advierto, despierto Te quiero y te temo Te escapas, te dejo Te veo y me divierto Te juro, maldices Te quiero y te temo Te bebo Te siento y te abierto Te abro y te cierro Te advierto, despierto Te quiero y te temo Te quiero y te temo Te rino y te invierno Te quiero y te temo Te rino y te arrepiento Te quiero, te doy